Nosotros entendemos que podemos ir haciendo frente al funcionamiento como ya lo hemos planteado en el Consejo Superior porque esta situación la venimos planteando a nivel de la Universidad y a nivel del Consejo Superior ustedes saben ya desde el año pasado, incluso con determinados posicionamientos que hemos tenido desde el mes de octubre, noviembre del año pasado, con un documento, dos documentos que se han hecho a partir de este año y las reuniones que hemos ido teniendo con los decanos y por supuesto informando al Consejo Superior nosotros entendemos que ahora con la disponibilidad de algunos fondos que son los que teníamos desfasados es decir, los fondos de funcionamiento que no estaban siendo enviados, entendemos que con esto nos va a permitir funcionar por supuesto que hay que hacer frente a la diferencia que uno va teniendo en base a la devaluación que hemos tenido que sin duda es bastante importante y obviamente nos va a dificultar a lo mejor la disponibilidad de recursos suficientes para los procesos de licitación de insumos, especialmente para las actividades de laboratorio que es donde uno tiene los insumos más altos, la provisión por supuesto de energía, hablando de combustibles para el tema de los viajes, pero para nada son temas que nosotros vamos a dejar de tener disponibilidad para poder llevar adelante lo básico, digamos, de las actividades académicas lo que sí nos interesa por supuesto y que creo que es el punto fundamental para no afectar las actividades y garantizar las actividades académicas tiene que ver con esto de la resolución con los gremios docentes es decir, poder llegar a un acuerdo a nivel nacional con el tema salarial que sin duda es el fuerte fundamental en esta instancia, en estos procesos donde requiere por supuesto la disponibilidad y los acuerdos necesarios